¿Qué es el director de la organización agraria? José Juan Lara Martínez, soy director de la organización agraria, adscrito a la Dirección General de la Organización Agraria. Promover acciones encaminadas a fortalecer a los núcleos de población agraria. A través de la actualización de los reglamentos internos o estatutos comunales, o además en la actualización y la promoción de que los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios se actualicen oportunamente.